¡Uhhhh! Y qué tranza güeros Yo soy Legendary Hell appreciative y este es el gameplay de la edición 164 de los Catorrazos a Bola Infinity La parte ya es Fiesta de Ball y el mapa ShoutOut Ahora los dejo con el audio de juego Aquí ni para pedir Banshee ¡Bola Loca! Ah, estoy acá abajo, realmente. Maté a un unicornio. Algo así. ¡No, espérate, no va! Eh... ¿Cómo es que está encerrada? ¡No, espérate! Bola recolocada. Nueva bola generada. Permiso, gracias. ¡Eres la bola! Con permiso, con permiso, gracias, gracias. Por asistencia, bien. Con permiso, voy corriendo, voy corriendo. Con permiso, con permiso, voy corriendo, voy corriendo. ¡Choooo! ¡Ah! Ahí se quedó la bola. Lo hace de mi bola. Lo hace de mi bola. ¿Por qué peleamos entre nosotros si hay que matar al de la bola? Ya sabes, lógica... Lógica de juego. ¡Ay! En la cara no, joven. Tienes la bola. ¡Ay! Me robaron la bola. ¡Me han robado la bola, tío! ¡Me han robado la bola! ¡En serio! ¡Opa, te pelle! ¡Ay! ¡Se fue volando la bola! ¡Ay! ¡Se fue volando la bola! ¡Ay! ¡Esa es mi bola, permiso! ¡Tienes la bola, general! ¡Tienes la bola! ¡Me encanta! Permiso, permiso. Luego se pelean, luego se pelean. No, pues así no. No, pues así no. ¡Ay! ¡Jajaja! Estoy... ¡Ya! Enemigo cerca de la victoria. ¡Algo! ¡Ay! ¡Sopas! ¡A ver, narratero! ¡A ver, narratero! ¡A ver, narratero! ¡La bola, vuelta, la bola! ¡A ver! ¡No contra mí! ¡No, contra mí! ¡No contra mí, no! ¡Premiso, permiso, permiso! ¡Premiso! ¡Puérense, tú ustedes! ¡Puérense, tú ustedes! ¡Puérense, tú ustedes! No, 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 otra vez, no, no empujen, no empujen. ¡Ay, Dios mío! Buenas, capitón. Con permiso, gracias. Me echen paja que voy corriendo. Dejen paso, habrá un paso, habrá un paso. Otra no, joven, otra no, joven. Corre, 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 corre. ¿Pero por qué más la de acá? ¡Ay, duele! ¡Ay! Se fue para abajo en la bola. Gracias, joven. ¡Ay! ¡En la cabeza! Me han volado en la cabeza, tío. ¡Ah, ah! ¡Eso es joven! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí! ¡Tengo las bolas! ¡Tengo las bolas! ¡Que acaso! ¡Ah, este va a traer la bola! ¡No! ¡Corre! Quiero mi bola, quiero mi bola. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Permiso, joven! ¡Gracias! ¡Permiso, joven! ¡Permiso! 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 ¡Hágase bolas! ¡Hágase bolas! ¡Literalmente! ¡Nueva bola generada! ¡Maten a Lev! ¡Maten a Lev! ¡Maten a Lev! ¡Maten a Lev! ¡Matenlo! ¡Crucifiquenlo! 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 ¡Me lleva mi bola! ¡Esa es mi bola! ¡Ah! ¡Ópale! ¡Se mató a un burro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se mató a un burro! ¡Maten a Lev! ¡Maten a Lev! ¡Maten a Lev! ¿Y qué traes el pelo? ¡Ropas! ¡No! ¡Ya! ¡Ah! ¡Gracias, corre! ¡Qué gentil! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Gracias! ¡Aguí! ¡Papá! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Gané! 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 ¡Sale, pues, gorditos! ¡Ahí se ven! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Chaito! ¡Adiós! ¡Abur! Y bien, eso ha sido todo. Si les gustó el video, denle un pulgar arriba. También pueden comentarlo. Compartirlo. Añadir los favoritos. Aunque también pueden suscribirse. Bien, yo soy Leyenda, Elija y Lavender. Y nos vemos. ¡Gané! 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 ¡Adiós!